Ya no quiero que me andes hablando Porque me has traicionado en amores Ya me voy, linda flor de las flores Pero en ti queda mi corazón Ya me voy a buscar las caricias Y los besos que tú me negaste Ya me voy porque me despreciaste Ya me voy, dulce amor de mi amor Un amor que se quiere de veras No se olvida aunque pasen los años Y aunque pasen por mil desengaños Otro amor me tendrá que aliviar Por si nunca jamás vuelvo a verte Te deseo lo mejor de la vida Pagaré como una alma perdida Hasta que Dios se acuerde de mí No se olvida como una alma perdida No se olvida como una alma perdida Y aunque pasen los años No se olvida como una alma perdida No se olvida como una alma perdida Gracias.